¿Cómo, por ejemplo, se sostienen comunicacionalmente ustedes? Porque yo la sensación que tengo, escuchándote, es que tienen mucho que decir. Mucho que decir, mucho que mostrar, mucho que establecer. Y vuelvo un poco a la pregunta que te hacía, Pablo. ¿Desde dónde nace el interés por Notcom? ¿Desde lo político, desde lo social, desde lo medioambiental, que finalmente puede ser todo eso y más? ¿Desde lo económico? Sí, no, me refiero a que si tú analizas la industria del alimento, esa industria en particular ha sido súper estática, ¿cachai? Y no ha cambiado porque los dueños que te venden la comida son los dueños de los campos y los dueños de la semilla y tienen los campos y la semilla hace cientos de años, ¿cachai? Y hay familias completas que han hecho fortuna haciendo la comida que nosotros tenemos hoy día. Entonces, bueno, al menos, si tú haces una forma de alimentación un poco más transparente, ayudando a entender a los consumidores que tú puedes llegar con productos que son más sanos, que no necesitan la explotación de los animales, que no necesitan, ¿cachai? Todos estos efectos negativos. Obviamente tú puedes utilizar las herramientas tecnológicas de hoy día para resolver esa problemática. Yo, particularmente, sí tengo un rollo con la industria. Yo, como Pablo, tengo un rollo profundo con la industria. Y por eso también vivo en el campo y también tengo una participación muy creativa, ¿cachai?